Somos la Nueva Internacional Si señores La Nueva Internacional Perú Con verdadera identidad y creatividad musical ¡Ey! ¡La Poderosa Orquesta! ¡Paradensa del Perú! ¡Bailando, gozando con la Nueva Internacional! ¡Ajantanta! 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 ¡Es de la Familia Inter! En el Violín, Juan Toro Palomino En el Arpa, Iván Gregorio Lullo Rivera ¡En el Barítono, Belice León Vega! ¡Así goza, así baila! ¡Gladis Balvin, Salazar Eijas! ¡Linibé, de Kiara! ¡Rubén, Atahuamán Balvin! Para Jorge Reina Díaz y Esposa ¡Yéssica Galarza! ¡Y sus engreídas! ¡Lizbeth y Jimena! ¡Ajantanta! ¡Ajantanta! ¡Cucharita! 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 ¿Y qué dice Edwin Reina Díaz? El popular Cucharita Y sus engreídas Adri y Elvia Reina Díaz Siempre por Batanyaku, el tambo huancayo Marcial Garay, señora Yolanda Huanca Álvarez Rosa y Berta Piñárez Álvarez ¡Como baila y goza! ¡Juan Piñárez Espinosa! ¡La Inter más na! ¡GH brava y goza! ¡Cходite! ¡C Labsabs! ¡C cauza! ¡C ¡Suscríbete al canal!